Muy buenos días a todos, me encuentro en... Encuentro aquí esta mañana bien frío, bien congelado. ¡Qué frío está haciendo! Bueno, aquí estamos en la mejor frutería del oeste con Héctor. Ya saben que él pueda llegar con nosotros. ¿Qué tal es el trabajo de Héctor? Bueno, bien, gracias a Dios, a pesar de todas las cosas que están pasando. En el lado izquierdo está la zona donde llegan los parapentes. De aquí, del kilómetro 15 de junio... ...día de semana, y bueno, quizás en un rato haya gente con sus perros por acá. Sí, pero sí, piense que ahí togan el rampe y todo esto... ...quitadas túneles para que los perros se... ...y no se encuentran en la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!